Muy buenas chavales, bienvenidos al primer capítulo de configuración de OBS. He decidido hacer este videotutorial porque cuando yo empecé en esto de YouTube fue lo que más quebraderos de cabeza me dio. Aprender a configurar todos los parámetros que tiene este estupendo programa. Ya sé que hay muchos videotutoriales por ahí rolando, pero la gran mayoría, los buenos, están en inglés. Y claro, si no tenéis un nivel de inglés Oxford como el mío, because my English is glory to see it, que da muchísima gloria verlo, pues en este caso seguro que estos videotutoriales os serán de ayuda. En el capítulo de hoy lo que vamos a ver es cómo configurar el micrófono. Bueno, pues aquí estamos en el OBS. Veis estas pantallas duplicadas porque lo que estoy haciendo es capturar la pantalla con el programita. Este programa es súper potente. Es el que usa la gran mayoría de los youtubers, tanto para grabar sus vídeos como para incluso transmitir directos. De hecho, yo lo uso tanto para juegos como para hacer los videotutoriales que habéis visto. Este incluido. Como podéis ver, ya estoy grabando y aquí vemos los niveles de audio del micrófono. Esto sería el audio del escritorio. Entonces, ¿cómo configuramos el micrófono? Que sería esto. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir a los ajustes de Windows. Esto lo hacemos aquí pulsando en el icono de los altavoces, botón derecho, dispositivos de grabación. Aquí tenemos todos los dispositivos de grabación. Estos son los de reproducción. Esto es lo de grabación. Si nos vamos abajo del todo, vemos que tengo aquí el micrófono que uso yo, que es el Blue Yeti. Todos los demás micrófonos que aparecen por aquí los tengo deshabilitados. Bueno, menos este que es el de la capturadora, que este sí que lo necesita. ¿Por qué? Pues para que si en un momento dado desconecto el micrófono Blue Yeti, para que no me salte automáticamente a cualquier de estos. Así me aseguro que siempre use este. Entonces, con el micrófono seleccionado, le damos a propiedades y tenemos que mirar en niveles. Yo lo tengo al 50%. Tras hacer numerosas pruebas, es el ajuste que mejor me va. Pues lo dejamos en 50. Aceptar. Aceptar. Una vez configurado en Windows, solo queda configurarlo en el programa. Nos vamos a esta rueda de aquí, que es lo mismo que ajustes. Vamos a propiedades y aquí es donde seleccionamos el micrófono que vamos a usar. Como veis, solo me sale el de la capturadora y el Yeti. ¿Por qué? Porque el resto los tengo deshabilitados, para evitar lo que os comenté antes. Nos aseguramos de que está el Yeti seleccionado o el micrófono que estéis usando vosotros. Aceptar. Y ahora vamos a configurar los filtros. Vamos otra vez aquí. Filtros. Los filtros se aplican en el orden que se han añadido, es decir, de arriba a abajo. Primero se aplicaría este, luego este y luego este. Esto es muy importante porque dependiendo del orden en que se aplican, el resultado varía bastante. Bien, los filtros se añaden aquí, en este símbolo más. Estos son los disponibles. Compresor, eliminación de ruido, extensión VST, ganancia y puerta antirruidos. De estos ya os digo que estos son los que uso yo. Ni más ni menos. Vamos a ir mirando cada uno. Eliminación de ruido. ¿Qué es lo que hace esto? Pues atenuar el ruido de fondo. Yo lo tengo puesto en menos 40 decibelios. Siguiente. El compresor. Estos son todos los parámetros. Esto sí que no os lo puedo explicar porque es algo que se escapa a mi comprensión. Y así es como lo configuré yo porque lo copié de algún tutorial de YouTube. Y tras hacer diversas pruebas, he visto que son los mejores. Este filtro lo que hace es como normalizar el audio. Evita que distorsione si gritamos mucho y si susurramos como que amplifica el audio. Y constantemente en tiempo real amplifica o atenúa el audio dependiendo de si chillamos o susurramos. Con esto conseguimos que la voz no distorsione y también que si hablamos bajito pues que no se oiga tan bajito. Igual a los sonidos altos con los bajos. Y el siguiente es el mismo filtro pero con distintos ajustes. Es importante que añadamos los dos porque trabajan conjuntamente. Y una vez añadidos los filtros y configurados, pues le damos a cerrar. Bien, ahora vamos a configurar las pistas de audio y el tipo. En editar, propiedades de audio avanzadas. Bien, aquí vemos que tenemos dos fuentes de audio. Una es el micrófono y la otra es el audio del escritorio. El micrófono lo que hablamos nosotros. Y en el audio del escritorio, por ejemplo, el juego o el programa, los sonidos que emita el programa que estamos grabando. Entonces, ¿cómo tengo el micro? Lo tengo volumen al 100%. Le activo remezclar a mono porque es bobada que el micrófono suene en estéreo. Esto sería para activar un delay, es decir, un retraso en el sonido o un adelanto si es positivo o negativo. Pero como la sincronización del micrófono es perfecta, pues lo dejamos en cero. La monitorización la dejamos desactivada y aquí es donde está la gran magia de OBS. Pistas. Nos permite grabar cada fuente de audio en una pista distinta. Esto es muy útil después en la edición del vídeo. ¿Por qué? Porque en una pista tendré el audio del micrófono y en la otra pista, la pista 2, tendré el audio del escritorio. Así luego en el programa de edición de vídeo, en mi caso Premiere, podré editar el audio del micrófono y del juego independientemente, puesto que tendré dos pistas de audio. Una del micrófono, otra del juego. Si en un momento dado quiero subir el volumen del juego o bajarlo, pues podré hacerlo independientemente del volumen del micrófono. El audio del escritorio lo tengo en 20 porque lo normal es que el juego suene bastante más bajito. Y así en la mayoría de los casos me evito después en Premiere de modificar siquiera el audio del juego. Si lo tuviera al 100%, aquí, luego en Premiere tendría que bajar el audio. Y así me evito ese paso. Cerrar. Y con estos simples ajustes ya tendríamos el micrófono listo para funcionar perfectamente. Espero que os haya servido de ayuda. Recordad compartirlo con todos vuestros colegas y si no quieres que te pique, dale al like. Gracias. 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 Gracias.